La propuesta mía fue contar lo que yo hago con mis alumnos, que son niños que se encuentran en situación de enfermedad, ellos están internados en el hospital o están en sus casas esperando recuperarse, haciendo tratamientos de quimioterapia porque padecen enfermedades como tienen cáncer o están esperando ser trasplantados del riñón, del pulmón, muchos de ellos padecen enfermedades mentales, es decir, es muy variado sus dificultades y se sienten excluidos, son niños con una vulnerabilidad también en muchos casos una vulnerabilidad socioeconómica y mi proyecto les permitió trascender porque realizo una radio multimedia y producciones audiovisuales. Entonces ellos a través de este proyecto, ellos sienten que recuperan parte de su mundo, de su vida cotidiana, pueden conectarse a través de la propia radio que realizamos Skype en vivo, entonces nos conectamos desde Argentina, en todas las distintas regiones y provincias de Argentina, hemos hecho conexiones de Jujuy hasta la Antártida y trascendimos las fronteras y tenemos en cada programa relacionados e invitados de Latinoamérica, llegamos hasta Estados Unidos también, a Oklahoma y Dallas. Nuestro proyecto les permite sentirse que la enfermedad pasa y que ellos pueden conectarse, que ellos son valorados, pueden alzar su voz, son niños que encuentran su voz a través de este proyecto y, bueno, los hacen sentir que ellos valen también y que la educación los transforma. Entonces es importante que ellos puedan encontrar en este proyecto un modo de trascender. Bueno, es maravilloso como buscamos que ellos puedan ser significativos, o sea, siempre cada programa, por ejemplo, programa radial, se busca el interés de ellos. Entonces, a través de este interés se van generando programas sobre la paz, sobre el bullying, sobre educación sexual, sobre el medio ambiente, efemérides, y compartimos y se le da la posibilidad a que otros chicos de otras escuelas también puedan incorporarse al proyecto, al programa o a la producción audiovisual. Bueno, la Fundación Barqui, a través de su proyecto y de su plataforma de reconocer a los mejores docentes del mundo, a mí me abrió las puertas y me transformó mi vida, porque realmente siento que la Fundación Barqui nos genera una hermandad y un respeto hacia el docente que en algunos países no lo tenemos o no está tan desarrollado y este respeto ha hecho que también en mi propio país permita que nos conozcan y podamos también nosotros los docentes, en el caso mío que somos maestros hospitalarios y domiciliarios que no somos muy reconocidos o no nos conocen directamente nuestra profesión, lo que hacemos explotó. Todo el mundo empezó a conocer esta propuesta y esta modalidad hospitalaria y domiciliaria y que en definitiva es ir por los derechos de todos nuestros alumnos, porque más allá de que sea un niño con una situación de enfermedad, un niño con una situación socioeconómica difícil, todos merecen la misma educación. Entonces la Fundación Barqui permitió que nosotros podamos ser conocidos y valorados. Para mí es un honor y cambió realmente mi vida.